¡Hola a todos! A otro vídeo más de Timmy Homey vamos a continuar Ahora la pregunta es ¿Dónde carajo lo había dejado? Porque no me acuerdo ¿Esto cuándo es? Están todos y no hace mucho y también Shirlow que juega con nosotros Se ha comprobado todos los detalles del flatback Dame una pista lo que tengo que hacer porque no me acuerdo Pasando con Shirlow, no hace mucho tiempo, el parque desde aquello Ben cuida de Shirlow, a todos nos gusta jugar con él Shirlow está contento, qué alegría haber logrado salvarle Perfecto, ¿Qué sigue? La casa, ¿Qué pasó con la casa? Shirlow debe de estar sano y salvo, ¿y ahora qué? Se ha comprado todos los detalles del flatback Ok, título de base secreta, 12 de agosto de 1998 Paso las 6 menos 20, base secreta, la cuerda que sujetaba a Shirlow se partó y pudo escapar del rayo Shirlow consiguió escapar del rayo, obviamente, si no, no estaría vivo Eh... Bueno... Vamos para casa No me quedan fuerzas Vamos para casa A ver si tengo que ir para acá, es que no sé dónde tenía que ir Sí, tenía que ir a casa Hola, he llegado antes que tú Ahora le puedo preguntar unas cuantas cosas al tío Derek Una cosa... A ver... ¿Conoces a Irene? ¿Sabes tú quién es? Un poco ¿Dónde vive ahora? Pues... Su tienda ya no existe Lo siento, pero no lo sé Me cachis ¿Conoces a Jack? ¿Jack? ¿Jack? ¿Toby? ¿No es tu tutor? Eso es... Parece que no sabe nada más ¿Desde cuándo se hace llamar señor Tobil? Y ahora Cory ¿Es que la conoces? Sí... Bueno... Sí... La estoy ayudando ahora mismo Es que la vi en un libro de graduación que hay en el despacho En mi despacho ¿Eres un me... 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 Me tomen todo No sé qué... Pero... Tienes vista para fijarte en detalles muy preciosos Por algo eres mi sobrino Cory... Me gustaría saber dónde ha ido a parar Cory... A ver si le puedo seguir... Todo ocurrió hace mucho... Irving... Se ve que hay que preguntarle varias veces por lo mismo En el instituto había un chico en mi clase que se llamaba Irving Onegin... A ver... Si encuentro lo mismo... Es que... ok... Vamos con esto... Mi tutor también se llamaba Tobil pero de eso hace muchísimo Cuando iba al instituto hace ya unos 20 años de aquello... Seguro que se trataba del mismo Tobil Ah... y... y ya está A ver... De esto... Una invitación de servidor especialmente para ti ¿Qué carajo estás a punto de hacer? A ver... Tío Dere, quiero pedirte un favor Dime... La carta que tenía la víctima del accidente de autobús de hace 35 años... La tienes tú, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Es una larga historia... Muy larga... Necesito leerla, por favor, enséñamela Vale... pero solo una vez Me sorprende que lo haya... O sea, que lo haya... Que no tuviera que... Que negociar ni nada por el estilo... Aquí la tienes, cógela con cuidado Gracias tío... A ver... Es verdad... Está dirigida a Medioregin... Le pide que se monte en un autobús... Concreto para ir a ver a mi padre... ¿Sabes por qué aparece el nombre de tu padre en esta carta? No... Ni yo... No entiendo nada... Ah... Es la carta que manda Jack... Seguramente... Él también estaba investigando aquel accidente... Así que no puede ser casualidad... Pero... Allí llegó a un callejón sin salida... ¿Quién enviaría esta carta? Jack... Es la carta que tenía en la mano... Ahí la tenés... Ok... Hasta la vista... Kairos... 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 ¿Nos mató a todos? Ok... A ver... Incendio de... Del negocio... El día de hoy... Ya... El día de hoy... El día de hoy... El día de hoy... ¿Sería Irving... O sea Jack? No me digas que me he quedado dormido... vamos a fijarnos los flatback como primero el tío no está otro recuerdo de mi casa pero yo vivo aquí solo se ha comprado todos los datos del flatback en mi casa desconocido la sala de estar de kairos kairos primero a mis padres después el tío de que soy el único que queda en casa no sé cuánto es esto está como siempre ok sigamos a la siguiente que es este es el bar no un incendio no se trata de una explosión el tío de que está en peligro y no se sabe más no no se sabe más ok a ver a ver a ver tú me haces no regeneras algo no no haces nada ok va hay cambio han cambiado muchas cosas voy a volver a ver tío de no otra vez no aparte la puerta tampoco está jack de esta no te salva necesito un escarmiento necesita un escarmiento oye ya el tío de rey ya desapareció como no sé dos veces tres a ver el gato va ok me va a recargar por favor que no sé cuánto tengo y con esto tendría uno dos tres a ver si la puedo cargar completamente a ver vamos a ver salimos tengo que salvar al tío de rey volvemos a ver si me deja sigue estando sigue estando perfecto no usted sabe con qué botón se acelera el emulador pero no me acuerdo y tampoco quiero tocar teclas por tocar ok me quedan dos tiros más perfecto pero vete a saber capaz que tengo que abrir un montón de portales y no tengo todo y no se me regenera así que por las dudas quiero tener todo toda la barra llena ok con esto ya casi la tenemos aunque solamente me estoy pasando o sea capaz que no es necesario tenerla tan pero tan azul pero bueno mejor prevenir que lamentar y a ver si está o son solamente tres veces ok ya está y con esto ya ya tengo de la barra completa a ver perfecto ahora lo que yo veo o la barra se está chicando o me parece a mí no sé la veo mamá más chiquita la barra no no pero hoy viene solo aunque el tío de reino está no es dueño del local No tengo tiempo, no debería estar aquí Muchas gracias, riquísimo Claro, hombre, voy en cuanto quieras Ok, perdón, fue sin querer, no sabía a dónde carajo tengo que ir O sea, tengo una explosión Y a ver, esto no está O sea, está vacío A ver tú que me cuentas Ah, eres tú ¿Dónde? ¿Dando un paseo con Sherlock? No Sí, normalmente vamos por aquí ¿Por qué por delante de donde estaba nuestra base secreta? Sí, a Shiro le gusta Sí, qué mono Gracias ¿Hay algo si entro? No, nada ¿A dónde tengo que ir? A ver, al barcamiento, biblioteca, el instituto Que no creo que sea ahí Tenemos el parque, el crono yo ya fui Y no era necesario Estación Lo único que me queda Este Vaya, no hay calderilla por ninguna parte ¿Calderilla? ¿Qué es eso? ¿Por qué Iron anda siempre buscando dinero? Ah, ok Olivia le estará obligando a que le regale muchas cosas Eh, supongo que... Supongo que... No, ok Acá tampoco Eh, supongo que con ese registro O sea, con ese flat pack Tenemos que ir acá A la biblioteca No sé Cerca de la estación También indica el lugar del suceso Asado, retorno ¿Qué es eso? Me acuerdo de aquella explosión Pero... Si no me equivoco No murió nadie Entonces Jack hizo algo Exacto Se ocupó de... Atraer a Kairos Hasta allí Kairos Uy Perdona Tu tío Has conseguido un artículo Explosión de gas Ok, 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 ok Pero... ¿Qué es esto? O sea... ¿Es un local? ¿O una calle? Tengo que volver al... Tengo que salvar al tío Derek Se ha comprobado todos los datos A ver... Título Explosión de gas Ahora Cinco de Abil De 1996 A las 9 menos 10 Restaurante Cerca de la estación Una explosión de gas Que no causó víctimas En un principio Alguien llamó al tío Derek Al lugar Ok Y siempre me olvido De leer lo que dice acá Ok ¿Para qué lado vamos? Tengo que salvar al tío Derek ¿Aca? No, para, para Acá Ya me parecía que había visto un... Este restaurante se llama Eterna Aquí hubo una explosión de gas Me había parecido que había un nombre ahí arriba Justo aquí fue la explosión de gas Asador Eterna parece que sigue abierto No creo que nadie se acuerde de la explosión de hace 12 años ¿No está Jack? Creo que estamos... Creo que estamos a salvo Hablando de Jack ¿Cómo se les arreglaría para atraer a tu tío hasta aquí? ¿Envió una carta el pasado pidiendo a Derek que viniera? Muy bien Pero eso no puede cambiarlo Eso es porque no viste esa imagen en particular, ¿no? Tengo muchos menos flatbats que él No es raro Después acabo de empezar No es raro Pues acabo de empezar a usar el hobbybem Solo veo lo que ocurrió después de entonces Jack ha estado usando el boli igual que Irving Sí Por eso tiene el mismo aspecto de viejo que Irving tenía Supongo que utilizar el boli hace que la vida se acorte Tal vez haya cambiado su nombre Pero es exactamente igual a Irving Eitan Tranquila Me voy a ocupar de todo Hay que pensar en una forma de salvar a mi tío Usando los flatbats que tengo aquí Pero... ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Supongo que tengo que hablar con Jodés Tengo una idea ¿Quieres que te la cuente? Y dale Si igual no tengo ni idea ¿Qué carajo tengo que hacer? Por fin Algo productivo Dispara ¿Te acuerdas de cuando Irving entró en el agujero? Sí Me acuerdo ¿Tiene algo que ver? Yo también entraré en uno Igual que lo... Yo también entraré en uno Igual que le pasó a él Cuando encuentre a tu tío en el otro lado Lo empujaré para alejarlo del peligro Yo podría hacer eso No Pero estarías en peligro después En mis imágenes Él está vivo Sé que puede salvarle Espera un segundo El otro lado del agujero Allí es donde está la explosión Y cualquiera que atraviese un agujero Desaparece del... 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 Del temporal Oh Justo lo que piensas Yo ya estoy completamente fuera de la línea espaciotemporal Así que, Eitan Deja que vaya, por favor No sé Te lo ruego De acuerdo Pero no hagas ninguna tontería Claro Claro que no Voy a abrir el agujero entonces Perfecto ¿Dónde abro? El agujero No tengo ni idea Supongo que cerca de él Gracias a él está Me cago en la puta Pero será posible Pero, man Ahí está Eh... Supongo que acá Eh... Mirar... No, pero ¿Qué tal así? Sin problema Nos vemos Hazme caso No te pongas en peligro Te estaré esperando aquí Vale Hasta luego entonces Cori Dime No de... Eh, no Déjalo No es nada No te preocupes Volveré en un rato Ten mucho cuidado Cori Ya se ha ido Eitan Por favor Deja que vaya Sí Le importa bastante Tu tío Cori Y mi tío Eh... Esto es lo que está pasando Ok Esto debería ser suficiente Lejos Esto debería ser Suficientemente lejos Eh... Como para salvarle Ah... Ok O sea Yo nunca cerré el portal Así que está El tiempo está detenido Mierda Toma explosión Y ella... Y ella... Pero... Pero... O sea... Lo corriste a un huevo Le deja un papel Por favor Derek No mueras Nos tenemos que volver a ver Algún día Será puta Cori Cori... Por aquí Pero compañera Que yo te estoy ayudando Siente algo por mí También Te lo pido ¿Qué tal te ha ido? Creo que bien Magnífico Voy a cerrar el agujero Adelante Ok Ok Cerramos nomás Está ok Está desayunando Le explosión nunca pasó O sea... Le explos... Ah está Mis padres Papá ¿Eso eran mis padres Y mi madre? ¿Eh? ¿Los dos personas Que estaban justo allí? Sí Estaban en la puerta Rodeados de llamas Entonces ya sabemos Dónde ir A buscarlos Seguro que podemos Salvarlos Eitan Es nuestra oportunidad ¿Tengo que abrir El portal otra vez? Bah Supongo que primero Tengo que cosa Que ver los flatpads Primero El mamá y papá Están allí dentro Estoy seguro Se ha completado Todos los detalles Del flatpack A ver Título Explosión de gas Hora 5 de abril De 1996 A las 9 Menos 10 Asado de la eterna Una explosión de gas Que no causó Ni victims En el principio El tío Derek No está allí Perfecto Para toda la familia Y el siguiente Tenemos El tío Derek Desayunando Es una escena Demasiado normal No puedo localizar El tiempo Ok Sala de estar Con el tío Derek Desconocido La sala de estar En los Kairos Vivo con mi tío Ok Esto sigue igual Tenemos esta O sea Está lejos De la explosión El tío Derek Está bien Gracias a Corey Se ha comido Ok Título Mi tío Es testigo Del accidente Hora 5 de abril De 1996 Justo después De las 8 Menos 19 Menos 10 El lugar Lejos Del lugar Del accidente Perfecto Lejos Del lugar Del accidente Mi tío No se Mi tío No se Vio Envuelto En la explosión Y vio Lo que ocurrió Desde lejos Seguramente Corey Lo trajo Hasta aquí Menos mal Que el tío Derek Está bien Ok Y la más importante Esto Pamá y papá Están ahí dentro Estoy seguro Si han comprobado Todos los detalles De Flattac Explosión de gas 5 de abril De 1996 A las 9 Y 10 9 menos 10 Restaurante Cerca de la estación Una explosión De gas Que no causó Víctimas En un principio Mis padres Están aquí ¿Crees que me oirán Si los llamo? Eso ya lo hemos visto Al principio Creo que era ¿Estamos? Perfecto Vamos allá El polígrafo Está brillando Vamos allá Vamos Hijo de tu Ah, bien En la pierna ¿Eitan? Jack Fuera de aquí Todos ¿Estás sangrando? ¿Eitan? No, no me digas Me acaban de apuñalar En la pierna Que O sea Si querías eliminarme A mí ¿Por qué no me diste En otro lugar? Cory Vete de aquí Escapa Corre, peligro Resiste Fuera de mi camino La patea Hijo de puta Jack No me mires así No me digas Que te has enamorado De este mocoso Ojalá Es más joven Que Terek Es más joven Que Terek Te viene mucho mejor Para la edad Que tienes Eres un monstruo Un vil Rufián ¿Un monstruo? ¿Un rufián? Pero ya dejé de pegarle ¿Sabes cómo me siento? Vas a sufrir De lo lindo Si no cooperas Tú te lo Eh Tú te lo Giza Supongo que tal Tú te lo buscaste Tú te lo comes Cory Te odio Eres un ser despreciable Hay que tener a Gai Para seguir Metiéndote conmigo ¿Quién está allí? ¡Derek! ¿Estás bien? La carta seguramente Derek Maldita sea Tío Derek ¿Cómo es posible? Había quedado Con alguien aquí Hace 12 años Derek Leíste la carta Gracias Derek ¿Cuánto tiempo Cory? No has cambiado en absoluto Ya Luego te cuento Vale Cory Ven aquí ¿Estás bien? Tío Derek Sigue sujetándole Vale No dejes que se vaya Da igual que te desmarches Pero no dejes que salga de aquí Entonces mejor Lo agarro así Cory ven Ayúdame a pararme Dime ¿Qué quieres que haga? Ayúdame A abrir un agujero De acuerdo A ver si te sostengo la mano así A ver No sé El dolor debe ser jodido Pero Al no tener fuerzas Para mover la mano Yo creo que es bastante exagerado ¿No? Eso funcionará Siento que no sea La Siento que no sea la mano A ver Toma Se lo dijo El más Así me gusta Sí O sea me estoy matando para ayudarte Y te das con mi tío No te jode Supongo que en la puerta Hablar Se ha abierto Aitan Jack sigue sin poder moverse Pero mejor darse prisa Toma Yo creo que toda la Toda la gente que está ahí adentro O sea Directamente por la explosión Tendría que estar muerta ¿Hay algo? ¿Aunty? ¿Quién ha hecho esto? ¿Horror? ¿Eso es el terror? ¿Aunty? ¡Aunty! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿No hay que ir a la derecha? Bueno, a menos que haya un montón de escombros y no haya ninguna salida, pero bueno. ¿Cuándo es ahora? ¿Estás bien? ¿Papá? Sí... O sea... Me acaban de apuñalar una piedra... Una pierna, pero estamos bien. ¿Eres tú, Ethan? ¿Verdad? No sé. Creo que al menos he tenido la hemorragia. Ah, he tenido la hemorragia. Bueno. ¿Eres tú? Sí, la estudiante a la que trajiste a tu presente a través del agujero. Pero eso mejor dejarlo para después. ¿Papá y mamá? Eh, ya está bien. Tranquilo. Menos mal. Vamos a cerrar el agujero. Sí. Cerramos nomás. Ya estamos en la recta final. Si no me acuerdo. So... eh... Socorro, socorro. ¿Eh? ¿Dónde está el fuego? Tranquilízate. No han rescatado. ¿Tim? Está sano y salvo. Es que la madre está buenísima. ¿Y el chico ese? Eitan, ¿te encuentras bien? Me acaban de apuñalar. ¿Tú crees que estoy bien? Cori... El boli... ¿Qué pasa con el boli? No está. Ha desaparecido. ¿Qué? ¿Qué bolígrafo? ¿El hollypen? No te preocupes. Lo tengo yo. Todavía no te lo he dado. Ah, buen punto. Entonces hemos venido hasta... Entonces hemos venido antes de que se lo dejaras. Sí, todavía llevo el bolígrafo, eh. Oye, ¿no está aquí? Jack. A que no le puedes... A que no lo... A un... A... A que no le puedes ver, eh. ¿Quién eres tú? Has atravesado el agujero, por eso has perdido el derecho a usarlo. Fuera del... Del venir temporal. Exacto. Igual que Irving. Lo que significa que solo tengo que liberarme de ti, Aitan, y seré libre. Jack. Seré el único que pueda usar el dichoso bolígrafo. Y tú, Cory, te verás obligada a obedecerme. Le corta la mano, que o sea, compañero. Os podía haber utilizado ese tiempo que estaba el tiempo del... Ah, no, pero estaban fortaleciendo. Primero, Luis, han utilizado el tiempo para poder sacarle eso. Maldito. Te ha... Te ha llegado la hora de morir. Etan, cuidado. Cori. No. Ni... 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 Y en japonés se llama Kanon, ok. No está. Esto es. Hace mucho tiempo le dije a Kori que quería montar una cafetería que fuera mía cuando le dije cuál era mi sueño, Kori. Dijo, la llamaremos Kronos. La personificación del tiempo le encantaba la mitología griega. Ah, ahí tené. Tío Derek, este collar se lo regalé para darle las gracias por ponerle nombre a mi cafetería. ¿Y te vas? ¿Por qué? No huyas. Mamá, ¿eres de verdad, Aitan? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué? Me acaban de matar a mi waifu. O sea, me acaban de atravesar la pierna. Yo creo que bien. Bien, tranquilo. Papá, el boli en tu bolsillo. ¿Puedo ver el boli? ¿A quién le importa el maldito boli? Estás herido. Pam, llama a una ambulancia. Ya viene. Mamá, papá. Tranquilízate. Aunque veo que puedes hablar, no creo que tu vida corra peligro. Estoy bien. Hay que ir tras él. ¿Qué? En tu estado ni hablar. Puedo ir. Hacerme caso. Tengo que... Pues tampoco no, ¿no? Ah, pues sí. No dejaré que te escapes. Claro que sí. ¿Qué? Eres un inútil, Derek. ¿Quieres que te mate aquí mismo? Jack. Me sorprende que lo hayan alcanzado en el estado en que está. Porque, a ver. O sea. Correr no puedes correr. Y luego todos están corriendo como locos. Así que... No te lo creo que hayan alcanzado tan rápido. Ya está aquí el séptimo de caballería. No te dejaremos salir de con la tuya. Aunque desaparezca. ¿Qué estás tramando? Aunque desaparezca. El nuevo Irving vendrá a por vosotros. Y será él quien termine lo que yo empecé. Eso jamás. Lo acabas de... Suelta el boli. O sea, ahí... Uah. Jack. Se estaba cayendo del precipicio. Ok. Y supongo que el boli también habrá caído. Ayúdame. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sujétate. Gracias. El guante. No... ¿Nos? No sé ya, ¿no? Dios mío. Y se murió nomás. Continuará. A ver. Sí. Vamos a guardarlo nomás. Y vamos a dejarlo por aquí. Que son 30 minutos. Así que bueno. Ya no me queda mucho. Así que este es el último capítulo. Así que bueno. Dime que... Eh... El capítulo 6... Es día final. El poco título te lo dice. Eh... A ver si puedo parar. Es que... Tampoco creo que... Sea tan largo. Pero bueno. Ah... Por fin te despiertas. Has dormido como un bebé. ¿Dónde está Jack? Pues... Todavía no lo han podido encontrar. No creo que haya podido sobrevivir. Cayó desde muy alto. Ya lo sé. Creo que esta vez le hemos impedido escapar hacia el pasado. Nunca pensé que todo esto acabaría así. ¿Y papá? Está hablando con tu tío sobre asuntos bastante difíciles. Ya me imagino. En primer lugar. Papá le tendrá que dar explicaciones sobre todo esto. El médico ha dicho que debes guardar reposo por un tiempo. Mencionó que físicamente tienes el cuerpo de alguien de mucha mayor edad. Si... Vamos. He utilizado este bolígrafo. Vamos. Un huevo de bebé. Al principio no tanto. Ya después se fue toda la mierda. No está porque ella... El tema de que esté viajando en el tiempo. Ha conocido a su futuro hijo. Porque seguro que no está embarazada. A su futuro hijo. Onda. Se lo está tomando bastante bien. Imagínate. ¿De mayor edad? ¿Qué cosas dice? Ah, bueno. Tal vez no se haya equivocado. ¿Eh? Va. Mejor olvídalo. Mejor olvídalo todo. Y centrarme en descansar. Así se habla. Tienes que curarte lo antes posible. Ah, y he hecho sopa. ¿Te apetece un poco, Ethan? Sí. Bueno, vale. Hijo mío. ¿A cada día que pasa eres más guapo? ¿No te sorprende lo rápido que he crecido? Alrededor de tu... Eh... Alrededor de tu padre siempre ocurren cosas bastante raras. No me preocupa... Ah, bueno. Eso explica muchas cosas. No me preocupa especialmente. Incluso siendo la primera vez que he visto algo tan peculiar por llamarlo de alguna forma. Bueno, de acuerdo. Mamá es genial. Toma. Eh... Sorbe poco a poco que está muy caliente. Gracias, mamá. ¿Tiene sabor? O sea, no tiene un sabor que... ¿Te has quemado? No. ¿Qué va? Oh, este sabor. Me he sorprendido. Es tarquísimo. Claro, no le sentía gusto a la comida que hacía la madre. O un gusto normal. No está demasiado fuerte, ¿no? ¿No está demasiado fuerte? No sé. A tu padre le gusta que esté fuerte. Creo que he cogido la costumbre de hacerlo así. ¿A papá le gusta así? Siempre me sale fuerte porque así es como él quiere. Aunque tal vez no sea del todo bueno para él. ¿Qué opinas? Pues no hay que pasarse, la verdad. Sí. Tienes toda la razón. Mejor no pasarse. La próxima vez le haré muy suave. Ah, y por eso lo hace todo más... Más suave. O sea, que no le tiene... No, 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 no. No tiene mucho sabor porque él se lo dijo. No puedo esperar a probarlo. Algunos días después... Déjame guardar, por favor. Te lo pido. ¿Crees que podré usarlo? Eso espero. Ahora eres el único poseedor de Hobby Pen. Utízalo con sabiduría. Lo que me espera. Así que justo allí hay un bolígrafo que abre agujeros de frasión temporales. ¿Correcto? ¿Te ha contado papá todo? Más o menos, pero no es fácil tragarse esa historia. Hombre, viste a Cory y viste la edad que tenía. No me jodas. Al veros aquí, no puedo más que creerlo, obviamente. Se lo he explicado todo. Es curioso. Yo no sabía que el bolígrafo quedaba inutilizado al atravesar un agujero. Tal vez sea porque siendo así, el poseedor deja de poder usar su tiempo. Sí, es posible. El tiempo no existe para los que han atravesado el agujero. Pero, ¿puedo arreglarlo? Estoy seguro. Por ti, papá. Por mamá. Y por Cory. Eso espero, Aitan. Tranquilo. Tengo que escoger por dónde empezar. Puf, la que me espera. Creo que lo mejor es ordenar toda la información en primer lugar. Listo, déjame guardar, por favor, te lo pido. Vamos a guardar. Vamos. Uff, como 35 minutos. Bueno, tampoco es tanto. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video.